Sé que no sospechan que estamos grabando los dos episodios juntos Para nada, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, pero ya se acabó ¿Qué? ¿Nos subimos? Nosotros subiríamos todo así, largo, pero Instagram después de trollea y nos deja subir O YouTube te dice ¿No puedes subir alguna chivota que no te gusta? ¿Te gusta que le pego un tiro? Ajá Como si no nos hubiese pasado Ah, le bajaste ¿Te escuchan? El nadie, el otro no O sea, ah, me dio una copia Soporta Es una mujer Puede saber que te está guiando Este lugar fue abandonado por algún tiempo Y ahora, recientemente hemos detrás toda esta actividad y lo encontré Su nombre es Dr. Romero Find a ese a**hole y lo deshace Mira que nos está guiando Mira que nos está diciendo cómo salir, llegar Claro, maldito loco, te voy a arredar Está rompido, está re rompido esto Está rompidazo Paramparelas No me digas Intencionalmente No me digas No me digas No me digas Bajar No me digas No me digas No me digas Este elevador Siguiente Va a parar En el nivel Alcantar Directo Llegar En el centro Alcantar Si te quisi No me digas Me En este Hospital Alcantar Si te No te Tienes Me A Tienes Haciendo Alcantar No te No te No te 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 O sea que acá se puede elegir dos finales. A ver, me voy a ir para ver como ves cuando me voy y después vuelvo a matar al... Si es que te dijan, ¿eh? A ver dónde está ahí. Te dije que me quiero ir. Horrible, por afuera. ¿Cómo que no te vayas? ¡Me mentiste! Lo vas a pagar Karu, perra. Voy a volver, te voy a matar. Ella te mato. Bueno, pero voy a volver y te voy a matar. ¡Demonios! Creíste escapar de tu destino y pagaste precios. No puedes escapar de Nineveh House. ¡Maldita sea! ¡Venganza! No resumen, no hay chance. Ok, no. Mi interés es un carajo. Ah... ¿Toca... ...cargar partida? Ok, bueno, directamente paso a... Si no hubiese elegido a la maldita... No, pero si no uno se queda con la duda. Bueno, vamos a tener que comernos el discurso del guaso otra vez. Que no le jodan mucho. No me voy a dar un poquito nada más. Movilita rápido, Mel. Sí, ya te escuché una vez. Se me trata de ir. 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 ¿No se me trata de ir? Voy a hacer un maldito viaje No hay piloto, viste Se cajó, se ejecutó Ah, sí, claro Bueno, ¿Listo? Sí, vamos a morir antes de empezar Ok Voy ya con una desventaja de 5 de vida Ok, otra vez todo el discurso Esta vez quiero mi venganza, perro Me voy a matar Me voy a matar Te van a matar Te aseguro, voy a ser forzado de defenderme No tengo la autorización correcta, por favor, deja el medio No, que esto por tu propio bien me va a matar si no, maldita Crazy? Si, crazy o crazy Mira atrás, no mira atrás te va a aparecer No te gires, no te gires Como que ya no me gires tres veces o dos, no me acuerdo Bienvenido a la nueva casa, la casa 3 Digamos que el momento mas tenso fue en la casa Creo que el guaso esta detras de la otra puerta Oh, tienes una familia Oh, no se como hacer Ah si, mata la familia Bueno O sea, el tipo nació y vivió siempre con la ropa de médico De médico Para, esa no es la que nos mata, no? Puede ser No tiene mucha la pinta, pero... Hay un dibujo de una maquina Todo puede ser posible Algo de cerebro Core Results Este esta haciendo zombies Oh, ok, parecen unos dibujos de Pokémon No, es una cola disco Podría abrir una disco acá abajo, no la dejaban así que esta enojado y se mando a la tipa para que no jodan Casi es simple A veces hay historias que no podían crear Es que... hey Es que... hey Es que... es todo imposible Uy, pero si que es largo, por dios Bueno... Esta... no... Si hay gente que quiere traducirla Ay, 13 de octubre, la fecha de mi nacimiento Ahí creamos muchos zombies Ey, no, a ver que dice 13 de octubre, nada más para sentirme feliz Pero es largo, ¿o no? Octubre... Creo que estoy listo para la fase 2 Es un riesgo, pero necesito a alguien para probarlo Con quien probarlo Así que vamos acá Es lo que me tiene en este desastre en el primer lugar No puedo rendirme Lo voy a despertar Lo hice Está despierto Ah, debe ser yo, yo nací por eso Pero dice He Oh Eh... no puedo hacerme mucho desde aquí ¿Me hiciste acercar? Ah, sos vos entonces Ah, yo sé que él también el 13 de octubre No Ok No veo bien Está todo manchado el vidrio Limpia en el vidrio Está la radio Con esto me examinaba el waso O de tu trasero Te conectaste a las máquinas Te felicito Qué desastre que hice en dos segundos Por allá me dejaba Y aquí está... El waso era el que estaba tosiendo ahí abajo Tiene sida ¿Por qué tiene que tener sida, carajo? O sea... Que tose cáncer ¿Por qué tiene que tener cáncer? Que tose no morían Carajo, tiene que tener alguna enfermedad No, no te gusta Pero no puede haber mucho polvo acá abajo y listo Mírate, porque tiene... Tiene tuberculose Sedosa, cancerosa Nunca es que hay tierra acá No, no, tiene tuberculose sedosa, cancerosa Sedosa Y... ¿Cuántas cosas de vida hay acá? O sea, me parece que vas a tener un big, big problem to cure Tu solve Agua esto, re troll Otra cosa de los juegos Si te dan muchos ítems Es porque te va a venir un super boss Que te va a joder Y si te lo quieren separar de vos hace esto Así te quedan del otro lado por si te hieren Depende de que te permita el juego, claro O sea, acá si me hiere Es la bola disco ¿Ves? Iba a hacer acá una super party Y no te quito No, era una pinta sorpresa Tienes que quito Lo que pasa es que hoy debes hacerse otro En el juego Este es el core Que he trabajado en toda mi vida Es hermoso, ¿no? No mucho ¡Pero verlo! Eso siempre es un gran experimento. Sí, no puedo entrar en el núcleo y romperlo. Puedo hacerlo todo el día. Mira, mira, rompé las maderas que lo sostienen. ¿Dónde un tiempo? ¿Cómo lo vas a hacer que mi madera es? Claro, loco, no tenías presupuesto, men. Lo dejé toda mi vida y no tenías para entrar en un soporte adecuado. Pedazo de imbécil. ¿Qué diablos estás haciendo? Los beams de soporte son todos los que están guardando la puerta en el aire. Ahora sí te crees que voy a dejar de hacerlo. Yo sabía que era de madera. Derecho lo veía. Solo que no pensaba que iba a ser tan imbécil como me parece. Me voy a ir a romper. Pero bueno. No, gracias. Pero bueno, ahora alejate. No, no, ¿ves? Eso es lo que no me gusta. Las tipas pálidas así hacia arriba. Oh. No puedo estar. No puedo estar aquí. ¡Para eso! No puedes imaginar lo que va a pasar si todo esto falle. Me importa un carajo. Lo voy a romper. ¿Dónde está el... El... El condenado generador? Ahí está. Ahora puedes seguir rompiendo. No tenés que seguir rompiendo. No tenés que seguir rompiendo. ¡Dáñame! 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 Sí, siempre las armas me lesen. Creo que cuando empiezo a temblar así, tú tenés que correr por eso. Yo voy a seguir porque soy muy persistente. ¿Tienes que haber tenido una arma aún? ¡Bien! ¡Aquí viene Raul! O sea, la tipa te está ayudando al final. ¡Estoy seguro! Es un tramo psicológico, pero parece que te está ayudando. Por eso te mostraba que Ebran mataba tu voz, ¿verdad? Y por eso el tipo no está de acuerdo con ella. Sí. Vamos a ver... No te ha persistido. Fíjate que... La corte es la única cosa que no te detiene de aquí. ¡No lo destruyes! No me importa. Incluso prefiero que me maten antes de que me maten vos. Bueno, buenas noches. ¡Dragons! No me gusta... ¿Otra vez? Creo que ella fue una... Ella habrá sido una... ...paciente en el hospital. No sé. Hubo otra como yo que agarró el tipo este. Un experimento. No me gusta esto. Un espejo. Pero de nuevo no nos reflejamos nosotros, es decir. Es rarísimo, ¿no? Está apareciendo en todo. No te gires, falta nomás. Y es re deforme. Me dejó intrigada lo de... No te gires. ¿Qué hubiera pasado? No. 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 Ahora mejor. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué dijo? Había una ambulancia Ah, que me lleva al hospital No me jodas ¿Pero por qué te metieron ahí? Ah, escuchando música ¿Ves? Era un disco, yo te dije ¿No te entiendes aquí? ¿No entiendes? ¡Esto fue un accidente! Bueno, no me ayudó Estás demasiado cerca de la mañana Solo vuelve Pero tú eres bienvenido, sigo intentando Mirame, si vos no podés, no te crees que voy a coger Ahí está, anda a romper la puerta ¿Ves? El tipo está ahí arriba Te haría dar un pino Pero te veo que es antibalas ahí Sí, acaba de decir que es antibalas Todo es antibalas ¿Has visto un video que se va a hacer rosa? ¿Desde que comenzaste? Mi cara también es antibalas Me están pegando a bichos y no me sé de nada No te ayudas a tu situación Ahorita teníamos un pozo para curar Ah, no me importa Nooo Ahí está Nooo Jodete Regreso, tío Wanko Ahí se ve un cón Ahí está A ver ¿Eh? ¿Eso? Jodete Mátalo Mira a Emilio Moriste Mueve la mano Me tira de un lado más Jodete Jodete Buen accidente ¿Qué le habrá hecho la... No, sigue vivo después de eso Jodete 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 Ey, bueno Me gustó el último final O sea, esa es la forma en que los fantasmas piden ayuda Asustándote Es rarísimo, ¿no? No saben pedir las cosas de otra forma Traumándote Pero bueno, me gustó, me gustó Ahí está la tipa Dariel McRae Es la que te decía Welcome to the hospital Bien Ahí está el que... Eh... El que modeló el hacha El que modeló la pistola Creó los huesos Creó los huesos Hizo la skin de Emily Hizo la skin de Zombie La Magnum La SNG Todos hacen... O sea, una persona para hacer cada objeto Muy bien Se acabó Nightmare House Espero que les haya gustado La verdad que está muy bueno Mezclación con terror Y... No me golpees Nos vemos en el próximo video Chao Lo... Lo... Un saludo Un saludo